El barrio me dice en el clandestino, no solleva el papel A la ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya de mar en la fantasmata ciudad Mi vida va, mi vida, dice la autoridad Solo fue por mi pena, solaba mi condena Corregí mi destino, para volar la guerra Perdido en el corazón, en la parte de Babilón Ven y seré clandestino, yo soy el verdadero Maronero, clandestino Peruano, clandestino Boliviano, clandestino Marijuana El barrio El cabrio El cabrio El cabrio iov Death Un poquito difícil ¡Gracias! 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 Si yo fuera Maradona, vivirá todo el mundo, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una gombola, de noche y de día, la vida es una gombola, y arriba y arriba. La vida es una gombola, de noche y de día, la vida es una gombola, y arriba y arriba. La vida es una gombola, y arriba y arriba. La vida es una gombola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, vivirá todo el mundo, si yo fuera Maradona, vivirá todo el mundo, Lo que venga a mí consigue Si yo fuera Maradona Sabíamos que obvisión Para cantarles a la vida Que yo soy el gran amor La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba ¡Ay, Matilde! ¡Alma, Matilde! ¡Ay, Matilde! Si la vida es una tómbola Más de cinco corazones Si la vida es una tómbola Más de cinco millones Si yo fuera Maradona Viviría como él Porque el mundo es una tómbola Que se viva a proteger La vida es una tómbola Si la vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba y arriba Si la vida te va Más de cinco naciones Si la vida te va Más de cinco grincón Si la vida te va Más de cinco minutos para gozar Si la vida te va Más de cinco cabrones para aguantar La vela su la tómpola, pero no se le diga. La vela su la tómpola, la trema y a re. La vela su la tómpola, pero no se le diga. La vela su la tómpola, la trema y a re. La vela su la tómpola, la trema y a re. La vela su la tómpola, la trema y a re.